Atrás mío, el monumento de la mano, los dedos, la playa de los dedos en la parada 1 de la playa Brava, porque el artista argentino, el muralista Alfredo Segatori, como parte de su serie Exabrupto de Color, intervino en la tarde de ayer, tarde-noche de ayer, este clásico monumento del bañario esteño, donde toda la gente se acerca a sacarse fotos, bueno ya generó repercusión, vamos a estar hablando de eso. Tenemos al artista, al mismo artista que intervino ayer, que está de visita por aquí, por el bañario esteño, va a estar todo el verano haciendo distintas obras con su familia artista, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Cuéntenos en qué consiste esta intervención. Bueno, en el marco de la puesta en valor y restauración de la obra de Mari Razava, que es un ícono de Punta del Este y de Uruguay, para abrir la temporada junto a Walmer, hicimos esta intervención, que bueno, como lo dice el título de la serie en la que venimos trabajando, es un exabrupto de color, como para abrir la temporada con una explosión de colores sin petardos. Digamos, acompañamos la campaña de Pirotecnia Cero, ponemos un granito de arena también para la gente que, los chicos que no disfrutan y los animalitos los estruendos de fin de año, y bueno, proponiendo también otra manera de festejo, a través del arte. ¿Y cómo fue que se hizo este arte? Porque ayer se circularon videos tirando por todos lados, es como bien improvisado, ¿no? El arte. Y sí, digamos que esto, como comentaba ayer alguno de tus colegas, tiene sus antecedentes en el expresionismo abstracto de la década de los 50, que quedó después de modé por el pop y el minimal, que hoy sigue en vigente. Y bueno, tratamos de hacer una revalorización de ese estilo de trabajo, ya más en una versión más de mural, más acercado a lo que tiene que ver con esta época. Y básicamente el action painting, que es un poco lo que hicimos ayer, tiene como esencia la improvisación total, el manejo del color, el juego, lo lúdico, es algo totalmente energético, catártico, donde, bueno, ponemos todo el espíritu y el cuerpo en acción, bueno, para generar un poco esta obra. Y terminaron todos pintados ayer, ¿no? Porque había viento en la brava. Estaba, había bastante viento y no solo terminaron pintados de casualidad, sino que cuando terminaron, terminamos la obra, se empezó a acercar la gente para que le pintemos la ropa, me trajeron un kippah para que lo intervenga, un chico vino para que le pintemos todo el cuerpo, después se fue a tirar al agua, la gente por suerte lo tomó muy bien, también entendió que es algo con el máximo respeto al escultor, a Mario Razabal, que obviamente, si no fuera porque él hizo esta hermosa obra de arte público, nosotros no estaríamos haciendo esta intervención, que no deja de ser un homenaje a él y al arte en el espacio público, que es un poco el mensaje que nos deja. Y también interveniste en la casa donde estás viendo a José Ignacio, junto a tu mujer artista, tu hijo músico, ¿cómo fue esa intervención? Acá estamos con Teo, en la casa de José Ignacio todavía no está, terminada, la fondeamos y ahora la vamos a terminar de exabruptear, que es el verbo que inventamos, digamos. Y bueno, acá estamos con Teo, con Paulita, que es una escultora genial, trabaja con materiales de reciclaje, con papel de diario, esculturas con papel de diario y cartón, y va a estar ahora en el Venecian y en el Conrad, en un evento que hay el 4 y el 5. Y bueno, van a poder ver sus obras también en el local de Walmer, en la 20 y la 27, donde yo también voy a estar haciendo ya exabruptos sobre bastidores. Y en la vidriera de Walmer vamos a hacer como también unas performas, donde vamos a pintar todo. Así que arte para todo el verano, ahí en Punta del Este. Hay arte para todo el verano, también en el Polo del Este, con el Bondi Gallery, que ayer estaba blanquito, blanquito, porque es la previa a la intervención también que vamos a hacer allá. Y sí, pueden seguir un poco todas las movidas que estamos armando acá en el hashtag Arte de Punta 2020 o en el hashtag Exabrupto de Color. Y ahí vamos a estar subiendo todas las intervenciones del verano, que se vienen, hay muchos proyectitos y cosas que se están generando a partir de esta acción. Vamos a estar siguiéndolos. Si nos permiten, vamos a ver si nos acercamos a la gente y está sacando fotos en este momento. A ver, vamos a conocer la opinión del público. ¿Qué dice la gente? La clásica, es la clásica foto de Punta del Este. A ver, perdón, disculpen. Un segundito. ¿Qué les parece esta obra de arte? Genial, el otro día vine y estaba todo blanco, o sea, como está de costumbre, y ahora tiene como mucha más vida, más alegría. Me gusta un montón. Una linda foto, ¿no? Preciosas las fotos. ¿Para llevarse a...? ¿De dónde sos? Soy de Barcelona, de España. Pero crecí acá, entonces lo conozco de normal, de color blanco, y la verdad es que me gusta mucho más así. Me encantó, me encantó. Y sí, sacándose la foto, aprovechando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vienen a sacarse la foto con los dedos pintados. La intervención artística. Sí, muy bueno. Muy bello. Muy bello. Somos del Brasil. Primera vez en Punta del Este. En Uruguay. Estamos gustando mucho del Uruguay inteiro. ¿Se habían sacado foto antes, ya, con los dedos, o es la primera vez? No, primera vez. Ah, debutan con los dedos de color. Sí, 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 sí. Primera vez. Primera vez. Bueno, que disfruten. Gracias. Mirá, ¿ven de fondo allá la foto entre los dedos? ¿La ves, Marce? Vamos a acercarnos acá. Sin duda, Florencia, que este pueblo... No, no, para sacarnos la foto. Si tuviéramos la cantidad de fotos diferentes que se ha sacado la gente allí, ¿no? Hace tres años que vine y no la cambio en mi perfil de redes. Y ahora, después de tres años, he vuelto, pero con otra ropa, con otros colores, a cambiar mi perfil, que me encantó. Es la foto de perfil, me encantó. Sí, de redes sociales, sí. Y ahora con color. Ahora con color y con otro sol, porque lo tomé de tarde la vez pasada. Además, Florencia... Muchas gracias. Que disfruten. Gracias. No debe haber nada más instagrameable que los dedos de Punta del Este. Sí. Habría que ser, ¿no? Una consulta online para ver cuántas fotos y cuántas poses hay con este clásico monumento de Bañar Esteño. Parece que hubiera sido creada para Instagram, pero por suerte los dedos están allí desde el año 1982, siendo totalmente un clásico. Lo mismo que sucedió de repente también aquí con el cartel de Montevideo, que era un lugar donde, bueno, divino, estaba bárbaro, la gente pasaba, tomaba mate y hoy por hoy se hizo cita obligada de todas las excursiones, de todos los uruguayos, de los uruguayos del interior, del exterior, para sacarse la foto en el cartel de Montevideo. Lugares emblemáticos que atraen a la gente y sin duda recorren el mundo. Así que, más allá de que nos guste, no nos guste la intervención de un artista, esto lo que hace es colocar a Punta del Este en el mapa, ¿no, Florencia? Sí, 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 totalmente. La verdad que es un clásico que para todo el mundo de acá a Punta del Este es como un ícono, ¿no?, del Mañano Esteño, que siempre, todo el año, durante todo el año. En este mismo momento, Florencia, le estamos... Y otro dato que hay que decir, que esto va a estar por 48 horas. Perfecto. Así que, el que quiere sacarse la foto tiene que venir ya. Perfecto. Bárbaro. Bueno, en estos momentos estamos viendo imágenes, diferentes imágenes de, imagino, diferentes personas en diferentes momentos del año, del tiempo, allí en los dedos, diferentes fotos. Así que, bueno, esta es la repercusión que tiene esa maravillosa escultura, ¿verdad? Muy, pero muy particular, ¿no? Parece que estuviera saliendo un hombre de abajo, ¿no? O una mujer, bueno, es una maravilla. Florencia, muchísimas gracias. Gracias.